Y claro, sí, la pregunta en pantalla, Grae, ¿qué es lo que hay? Aquí estamos, aquí estamos, esto es... Bueno, mire, hay muchas informaciones, pero hoy es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes. Solo decir... Wow, pero esto está encendido aquí. Solo decir que se conocieron, que le dictaron un año de prisión preventiva a los implicados en el caso de Junior Ramírez. Un año de prisión preventiva, declaración, creo que si no lo han hecho lo van a declarar un caso complejo para poder dar más amplitud a la investigación. Sí, ya lo aclararon, Grae. Así que este es un caso realmente que hay que darle mucho seguimiento.